Hola a todos, me complace saludarlos, les doy la bienvenida a este su canal Artes de Olga. Hoy vamos a bordar paso a paso esta hermosa flor en punta a pistilo, muy fácil y sencilla. Te invito para que me acompañes y así la bordaremos juntos. Este es el diseño que vamos a trabajar. Para realizar este bordado vamos a utilizar hilos de madejas, fucsia, rosado, rosado claro, morado, morado claro, amarillo, blanco, verde, verde claro, telalino y una aguja número 3 de 5 centímetros de larga. Comencemos. Con hilo morado bordamos la flor, enhebramos 4 hebras y le hacemos nudo en un extremo. La vamos a bordar en punta a pistilo. Tomamos el hilo de esta manera y lo envolvemos 4 veces. Lo pasamos dependiendo de la longitud que vayamos a hacer la puntada y jalamos hasta pasar totalmente el hilo y nos quede el nudito. Volvemos y repetimos el mismo procedimiento. Esta puntada la hacemos un poco más larga que las anteriores. Luego esta la hacemos un poco más corta. De esta manera continuamos haciendo una puntada más larga, otra más corta. Esto es para darle bien la forma al pétalo. A esta puntada se le hace un nodo francés en la punta. De esta forma bordamos todos los pétalos. Ahora con hilo morado claro, hacemos otras puntadas pistilo sobre los pétalos. Vamos a utilizar 3 hebras. Hacemos una puntada pistilo en el centro y 2 a cada lado. De esta manera las hacemos en todos los pétalos. Y con hilo amarillo bordamos otras puntadas sobre los pétalos y rellenamos el centro. También utilizamos 3 hebras. Vamos a hacer puntadas rectas por intermedio de estas puntadas pistilo. Y el centro lo rellenamos con nudo francés. Envolvemos 3 veces el hilo en la aguja para cada uno. Luego pasamos para atrás y rematamos. Con hilo verde claro vamos a bordar media hoja. Enhebramos 3 hebras y le hacemos nudo en un extremo. Esta mitad de la hoja la bordamos en puntada o halo festón haciendo las puntadas separadas. ¡Gracias! Y con hilo verde oscuro bordamos la otra mitad de la hoja, el cáliz de la flor y el tallo. También vamos a utilizar 3 hebras. Iniciamos sacando la aguja por dentro de esta puntada y continuamos haciendo la puntada ojal en la otra mitad de la hoja. Pero estas puntadas las hacemos bien juntas. Para ver detalladamente como se borda esta hoja y otras más, te invito a ver el video de la tarjeta que está apareciendo en pantalla. Y por el centro de la hoja le hacemos cordón o punto tallo. Luego pasamos para atrás y rematamos. Ahora hacemos cordón por esta línea hasta la flor. Y en el otro lado también le hacemos cordón. El cáliz lo rellenamos totalmente con cordón o punto tallo. Hacemos las puntadas bien juntas de manera que no nos queden espacios en blanco. De esta manera nos han quedado estas bellezas. Bellísimas flores en puntada pistilo. Espero que te haya gustado el video. Te invito para que me acompañes en el próximo. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Te invito a ver estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. No olvides suscribirte. Es totalmente gratis. Muchas gracias. Hasta pronto.